Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de TBC Noticias. A continuación les invitamos a revisar los titulares con las principales informaciones que marcaron esta semana. Bus Violeta Parra realiza recorrido por la comuna de Cabrero. Escuela Alto Cabrero inaugura laboratorio de inglés. Jefa Provincial de Educación dialoga con apoderados de la comuna. Les contamos que un espectáculo de gran nivel llegó hasta nuestra comuna el lunes 9 de octubre para conmemorar el centenario de Violeta Parra. Un bus con 10 artistas recorrió varios sectores de la comuna para mostrar a través del canto y el teatro la vida de esta artista chilena más reconocida a nivel mundial. Este recorrido finalizó con la presentación en la Plaza de Armas de Cabrero. Chile entero se unió a la celebración de los 100 años de una de las grandes y principales folcloristas en América del Sur y gran divulgadora de la música popular del país. Nos referimos a Violeta Parra, nacida un 4 de octubre, pero de 1917. Cabrero, por supuesto, no podía estar ausente de esta conmemoración, razón por la cual Los Saltos del Laja se convirtió en el primer escenario de nuestra comuna en recibir el bus Violeta Parra el lunes 9 de octubre. Un bus especialmente decorado para la ocasión en el que viajaron desde Santiago los 10 intérpretes que dan vida a la celebración. ¡Gracias! 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 Una canción no más te pido. Es el nombre del proyecto que celebra la folclorista con música y teatro durante el mes de octubre. Proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, FONDAT, y cuenta con la coproducción de las municipalidades de San Carlos, Bulnes, Cabrero y Laja. Hemos visto que las universidades, las grandes ciudades han hecho obras de teatro y han hecho actividades a lo largo de distintas ciudades y nosotros no nos podíamos quedar atrás y por eso quisimos también traer esta gran obra que cautivó a todos los que llegaron a observar la obra de Violeta Parra. Desde el interior de este bus Violeta arribaron los intérpretes junto a artistas locales invitados, quienes iniciaron un recorrido invitando al público a festejar los 100 años del nacimiento de la folclorista. Se presentaron en los altos de Laja, Plaza de Montiagla y Jardines del Alto. Pocas veces se ve eso acá en el pueblo de Montiagla, entonces para que la gente participe es buena iniciativa y ojalá se siga repitiendo. Finalizando este pasacalle con la obra de teatro Violeta del Canto de la Tierra y lo Divino, que se realizó en la Plaza de Armas de Cabrero. Poco importó el frío para los amantes del folclor quienes llegaron a presenciar este impresionante espectáculo. Agradecer a todo el público que llegó a pesar del frío, a pesar de que fue un día cierto descanso, un día feriado, igual llegó una gran cantidad de vecinos que quisieron apoyar esta obra que viene además financiada por el fondar un fondo a la cultura, por supuesto, en los 100 años de Violeta Parra. ¿Cuántos no cantan las canciones de Violeta Parra? ¿Cuántos no se emocionan con las canciones de Violeta Parra? Y hoy día, por supuesto, conocimos parte de su vida, de su trayectoria a través de esta hermosa obra teatral que se presentó acá en la Plaza de Armas de Cabrero. El público apreció, corrió y disfrutó de esta obra en homenaje a los 100 años de Violeta Parra. Hasta los más pequeños valoran el legado y trabajo de esta folclorista chilena. Es que Violeta Parra, en una foto en la tele, estaba conmigo y pensaba que iba a escribir para tocarlo con la dictada. ¿Y qué le pareció la actuación en la obra? Bien, me gustó. ¿Por qué le gustó? ¿Muy bonita? Sí, y bonita. Un espectáculo donde las artes escénicas se funden con el canto, danza y folclor de nuestra tierra para celebrar el centenario de la más completa artista nacional. Siasta Google homenajeó a Violeta con un doodle en su honor, quien se inspiró en la arpillera El Árbol de la Vida. Violeta Parra, cuyo trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, sus canciones han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros. Hoy Cabrero reconoce a esta mujer que cambió el rumbo de la composición folclórica, activista social, autora y artista. Y tal como dice la letra de uno de sus más emblemáticos cantos, hoy damos gracias a la vida por ti, Violeta Parra. Y en educación, un nuevo establecimiento educacional se suma a la incorporación del fortalecimiento del idioma inglés. Se trata de la Escuela Alto Cabrero. El miércoles 11 de octubre, las autoridades locales, junto a la comunidad educativa y apoderados, inauguraron el laboratorio computacional con el software Tell Me More, que le permitirá a los estudiantes aprender el idioma más hablado del mundo. La forma de aprender inglés en la educación formal de Cabrero ha cambiado. El eje central de la administración pública es otorgar la mayor cantidad de herramientas posibles a los estudiantes de los establecimientos más grandes de la comuna. El objetivo, insertarlos en el mundo laboral y académico con un valor agregado. Un software que ha sido contratado para que se instale en la Escuela Alto Cabrero y podamos entregar mejores herramientas para que nuestros alumnos aprendan este gran idioma como es el inglés. Un idioma que además permite poder avanzar de mejor forma en el futuro, insertarse mejor en cualquier lugar donde nos encontremos, tanto en el mundo laboral o en el mundo académico. Un ejemplo de ello es Valentina. Pese a estar aún en educación básica, tiene muy claro lo que quiere estudiar en el futuro y lo que significa este segundo idioma para lograrlo. ¿Qué te parece esta iniciativa que están ahora con estos computadores y no solamente computadores, sino que les van a incorporar un software para hablar inglés? Me parece genial porque con este programa vamos a ejercer más el idioma de inglés, ya que es el idioma universal del mundo. ¿Te gustaría viajar, te gustaría trabajar en otro país, por ejemplo? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, en el futuro quiero estudiar la carrera de diseño y esa nos manda al extranjero, entonces necesito aprender ese idioma. Perfecto. Entonces sería una ayuda para ti, ¿cierto? Sí. Se trata del software computacional Tell Me Moore. El 2016 fue instalado en dos liceos, este año en la Escuela Salto del Laja y recientemente en la Escuela Alto Cabrero, una inversión que alcanza los 110 millones de pesos, el plus fondo gestionado por la propia administración. Hoy día estamos entregando un cuarto laboratorio, significa una inversión ya que alcanza los 110 millones en la comuna, particularmente este laboratorio nos costó cerca de 26 millones. Es una inversión que esperemos tenga resultados, los va a tener porque hoy día nuestros niños se lo merecen. Ciertamente se lo merecen. Los niveles de interés y motivación son una prueba de ello, ya que han aumentado desde la implementación de este software. Se ve avance, se ve motivación y obviamente el entusiasmo de los alumnos y cómo hemos captado su interés ha sido mucho mayor. Hace la clase más amigable. Ya el hecho de estar frente al computador y mantener una conversación saca a los estudiantes de la formalidad de la sala de clases. En cuanto al fondo, los beneficios son enormes. Respeta los tiempos de aprendizaje de cada alumno, mantiene guardados los avances en su base de datos y permite una relación directa entre el aprendiz y nativos del idioma. Tiene varios beneficios, entre ellos la autonomía del alumno para poder aprender. Le respeta su ritmo de aprendizaje. En la medida de la frecuencia que él vaya usando, el programa lo va más lento, más rápido. Es así. Es una base de datos importante que guarda los avances, los logros de los alumnos. Y lo bueno es que hay una relación directa con los nativos del idioma inglés. Los apoderados que experimentan este nuevo sistema de aprendizaje con sus hijos están sorprendidos de sus logros y felices de vivir un proceso que jamás pensaron. Cindy Pinto, por ejemplo, tiene un hijo en el liceo y otro en esta escuela. Asegura que ambos se entretienen practicando inglés, mientras ella se encanta de lo que ve. Es súper buena iniciativa, me gusta, es súper lindo el idioma inglés. Yo tengo dos hijos, uno acá en el colegio Alto Cabrero, la otra es en el liceo, Manuel Señartu. Y a los dos les encanta el inglés. Les gusta, se motivan, hablan de repente en la casa ellos solos, hablan inglés. Y para mí yo quedo sorprendida porque, no sé, es como un avance bueno. Al laboratorio se suma la llegada de dos angloparnantes nativas, provenientes de Estados Unidos, quienes vienen a reforzar el aprendizaje de los estudiantes. Es una gran oportunidad de interactuar con quien maneja el idioma a la perfección. Rosemary viene de Nueva York y ya está interiorizada las capacidades de los alumnos. Dice que, bueno, yo creo que lo entendieron, que los alumnos son muy inteligentes, que están muy emocionados y entusiasmados por aprender. Un nuevo laboratorio que es más que simples computadores, es una herramienta poderosa que se debe aprovechar. Por eso el esfuerzo de ampliarlo al resto de los establecimientos educacionales se espera llegar a los 220 millones en el 2018. Esperamos de aquí hasta el 2018 terminar este proceso y llegar a una inversión total cercana a los 220 millones para complementar a toda la educación pública con el laboratorio de inglés. Con esto el alcalde pretende acortar la brecha. Si hoy muy pocos se manejan en el segundo idioma, en un año muchos se van a atrever a levantar la mano para decir que es el mejor, manifestó. Al ingresar al laboratorio le pregunto a nuestros estudiantes quién es el mejor para el inglés y nadie levantó la mano. No se atreven de pronto, verdad, a levantar la manito porque es un idioma complejo. Pero estoy seguro que de aquí a un par de meses, me atrevo a decir un año, cuando ingrese nuevamente a esta sala y pregunte quién es el mejor en el inglés, muchos se van a atrever a levantar la mano porque este software va a potenciar y ayudar el trabajo que han hecho nuestros profesores durante muchos años. Excelentes noticias entonces para la Escuela Alto Cabrero. 26 familias pertenecientes al Comité San Marco participaron de la ceremonia efectuada en el Auditorio de la Municipalidad, en la que recibieron la carpeta que acredita la ampliación de sus viviendas. Millonaria inversión que llega hasta nuestra comuna y que será sin duda de gran ayuda para los vecinos beneficiados. En el salón auditorio de nuestro municipio, 26 familias de la comuna recibieron de las manos del propio alcalde Mario Yerque las carpetas que acreditaron las ampliaciones de viviendas correspondientes al Comité San Marcos IV, una iniciativa apoyada por los equipos profesionales del municipio. Con la emoción contenida y ese abrazo fraternal de parte de la primera autoridad comunal, el sueño de mejoramiento de la casa propia ya es una realidad, inversión que superó los 65 millones de pesos. Un dormitorio en segundo piso y 15 metros cuadrados de construcción fueron los adelantos de estas obras finalizadas en febrero de este año, pero entregadas formalmente a través de los planos de ampliación y la debida recepción de la Dirección de Horas Municipales. Bueno, yo pienso que para las familias que son bastante numerosas, se ha visto la calidad de vida ya un poco mejor, o sea, uno más que nada lo ve reflejado a los niños, porque yo he visto el caso de muchas familias que tienen muchos niños y los niños se sienten felices porque ahora últimamente, dependiendo, se están construyendo ampliaciones hasta de dos dormitorios y donde los niños son los más felices porque tienen un espacio más grande donde ellos puedan hacer su vida. Alegría similar fue la que manifestó nuestro alcalde una vez que concluyó la actividad. Creo que una de las cosas lindas que nos ha ocurrido en política es poder dar la alegría a aquellos vecinos que necesitan de ampliaciones, que necesitan de vivienda, que necesitan de paneles solares. Como municipalidad hemos respaldado el trabajo de nuestros dirigentes y por supuesto la perseverancia de todos nuestros vecinos que confían en el municipio para que estos recursos puedan llegar y las ampliaciones se puedan ejecutar. Obras que se suman a lo ya realizado en estos años de gestión, proyectos que continuarán en desarrollo. Ya llevamos más de 700 ampliaciones, estamos con tres comités nuevamente en postulación, estamos armando otros comités, estamos ejecutando 197 familias, casas que son para 197 familias y casi 300 familias más en dos comités, El Paraíso y Mi Sueño, que también están trabajando en conjunto con el municipio. Así que les invito a que sigan confiando en su municipalidad, estamos haciendo el trabajo, estamos más motivados que nunca para buscar los recursos que van en directo beneficio de todas y todos ustedes. Nuestras felicitaciones entonces para estas 26 familias del Comité Villa San Marco. Mónica Collin, jefa provincial de educación, realizó un recorrido por las comunas que componen la provincia, en las cuales incluye por supuesto a Cabrero, para realizar una jornada de diálogo con los padres y apoderados de los establecimientos educacionales de nuestra comuna. La finalidad, escuchar e informar a los apoderados sobre distintos temas concernientes a educación, entre ellos la gratuidad. En Educación Superior se ha otorgado gratuidad a miles de estudiantes provenientes del 50% más vulnerable de la población. Una de las iniciativas a la que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet le ha dado prioridad para generar oportunidades a quienes asisten a las escuelas y liceos públicos ha sido el programa de acompañamiento y acceso efectivo PASE. Para muchos este puede ser un tema conocido y fácil de digerir. Pero, ¿qué sucede con los padres y apoderados? Al ver yo que tantos apoderados no tenían claro lo que significa la gratuidad, decidimos hacer una jornada. Una jornada de diálogo sobre la reforma educacional que la misma jefa provincial de educación, Mónica Collin, ha realizado en persona en las 14 comunas que componen el territorio provincial. En Cabrero fue en el Centro Comunitario San Isidro, donde se reunieron con apoderados de los distintos establecimientos educacionales de la comuna para conversar y escuchar sus inquietudes. Única provincia del país en realizar este trabajo en terreno que busca bajar la información de primera fuente a los apoderados y cuyo objetivo es muy claro para la jefa provincial. Es socializar los aspectos de la reforma educacional, dar a conocer a un estamento tan importante como son los apoderados en nuestro proceso educativo para que ellos manejen esta información, ocupen los beneficios, valoren lo que se ha hecho y a la vez nosotros, como Ministerio de Educación, escucharlos a ellos, las inquietudes, lo que falta profundizar, lo que tenemos que abordar de mejor manera. Durante su recorrido por las 14 comunas, pudo notar el gran interés de los apoderados por interiorizarse y conocer las cerca de 30 leyes que el Ministerio de Educación ha propuesto en nuestro país, temas como la gratuidad y programa PASE. Quieren más participación, es lo que yo decía, quieren ser más tomados en cuenta en el proceso, quieren que lo escuchen. En las reuniones de apoderados pueden dar ideas para que se consideren y así veamos que ustedes realmente no vienen a reunión a juntar plata, no vienen a reunión por la rifa, no vienen a reunión por el paseo de fin de año, sino que vienen porque les interesa qué es lo que están aprendiendo sus hijos, qué es lo que van a aprender a futuro. Los apoderados que presenciaron esta jornada participaron activamente, dialogaron con la jefa provincial, quien aclaró sus dudas en el momento. Una jornada muy distinta e impensada para ellos, que agradecieron profundamente. Me pareció muy buena, una instancia maravillosa para poder conversar temas que nos están inquietando nosotros los apoderados, como es la gratuidad, por ejemplo, como es enseñanza media que yo pertenezco al liceo, y temas que nosotros desconocemos. Y hoy día, mire, el poquito rato que estuvimos, aprendí, supe tantas cosas que voy a poder comunicar a los apoderados del colegio. Una información muy necesaria, muy complementaria, y justo es lo que nosotros necesitamos saber. Claramente lo que ella nos comentaba, realmente los apoderados no tenían mucho conocimiento del tema de la educación, pero realmente ahora nos estamos formando bastante, y estamos complementándonos con el colegio y trabajando juntos. La reforma educacional que está implementando el gobierno está en marcha. Es una reforma que busca garantizar que la educación de calidad se convierta en un derecho para todas y todos los chilenos. Una educación pública que está sorprendiendo a padres y apoderados. Una de ellas es María Mella, quien trasladó a su hijo a un establecimiento público, y los resultados han sido significativos. Pero me siento tan contenta de haber trasladado a mi hijo de un colegio subvencionado al colegio público, porque encuentro que hay muchas herramientas que en otros colegios no lo tienen, y acá es como que todos los fondos que el gobierno da los usan en beneficio directo de los niños, y eso, muchas gracias, muy agradecida. Con apoderados más informados se puede avanzar de mejor manera. Por ello, la jefa provincial de educación ha organizado un encuentro provincial de padres y apoderados para el 17 de octubre a las 9.30 de la mañana en el Liceo de Niñas de la Ciudad de Los Ángeles, donde se espera la mayor participación de apoderados de cada comuna. Cinco comunas se enfrentaron en el Campeonato Provincial de Futsal en el Gimnasio Municipal del Complejo Deportivo de Cabrero, el jueves 12 de octubre. Con equipos conformados por damas y varones, se desarrolló con éxito esta competencia en el marco de los Juegos Deportivos Escolares 2017, impulsados por el Instituto Nacional del Deporte. Nuevamente, Cabrero hace noticia en el deporte. Esta vez fue sede provincial de los Juegos Deportivos Escolares, específicamente del Campeonato Provincial de Futsal. Una adaptación del fútbol y baby fútbol, pero que se destaca por la calidad de juego, la técnica y las habilidades que tenga cada jugador. Se juega muy parecido al baby fútbol, pero tiene reglas que van más allá en el sentido de privilegiar al alumno o al jugador que tiene habilidades para el deporte. Donde se privilegia, por ejemplo, no existen los fouls con barridas como lo hacen en el fútbol o con el baby fútbol. Se castiga mucho ese tipo de actitud con respecto al juego. Y se privilegian otras cosas como es la calidad, o sea, la técnica, el desplazamiento y todo. La organización a cargo del Instituto Nacional del Deporte, INDS, se preocupó de todo. Coordinar a las delegaciones de las comunas de Los Ángeles, Laja, Negrete, Mulchen y Cabrero, además de la logística y alimentación. Cabrero solo debía entregar las instalaciones y tratarlos como si estuvieran en casa. Además de alentar a nuestros representantes comunales, la selección de estudiantes del Liceo A71 de Monte Águila, quienes venían con toda la energía y mentalizados en ganar. Sí, y ellos vienen súper motivados además porque esta etapa provincial da paso ahora al regional de futsal. Entonces, vienen todos súper motivados a competir hoy día. Bueno, ¿el otro favorito es Cabrero? Obviamente, Liceo A71, ganadores comunales del futsal. Así que esperamos que les vaya bien hoy día. Para Bastián Contreras, más conocido como el mago de Monte Águila, pero en su calidad de jugador de la selección de Cabrero, esta es una instancia de diversión y la agradece porque tiene todas las ganas de ganar esta etapa con su equipo y así tener posibilidades de seguir en competencia. Contento y llamativo a la idea de que las personas puedan venir a divertirse, los niños y las niñas, porque es una idea extracular para que sepan divertir las personas. Sí, y lo ideal, contento porque si podemos pasar, si le ganamos a, podemos ganar a Mulchen, podemos regenerar porque así tenemos más posibilidades de seguir jugando. En el caso de las damas, se enfrentaron en un triangular y los varones pudieron jugar un solo partido, en el caso de Cabrero y Mulchen, por la ausencia de un equipo debido a que su establecimiento se encontraba en huelga legal. Cabrero y Mulchen, lamentablemente por una situación contractual que existe en la comuna de Los Ángeles, hay por una situación ajena probablemente al IND, hay un establecimiento que está en una huelga legal, por lo tanto no pueden participar y quedamos acéfalo en ese sentido, que lo ideal es que siempre sean cuatro comunas las que representan. Cabrero luchó con toda su técnica y talento, pero no logró el añorado triunfo. En varones, Mulchen pasó al regional y en damas, Los Ángeles. A fin de mes, en las ciudades de Concepción y Guillón, respectivamente, seguirán en competencia en la etapa regional del fútbol sala. Les contamos que Cabrero fue el escenario del campeonato nacional de cheerleader que reunió a los mejores exponentes de este deporte, que ha sido considerado incluso como un deporte extremo. Esta disciplina que mezcla la música, baile y gimnasia de manera muy organizada y que hizo vibrar a toda la comuna. La organización de este evento recayó en el club deportivo cheerleader Dragones de Cabrero y el apoyo del municipio. Una tradición de apoyo a las actividades deportivas nacidas con fuerza en Canadá y Estados Unidos, el cheerleading se ha ido procesionando de a poco en estas latitudes, considerándose incluso una manifestación extrema de la porra, donde la gimnasia y la música cobran especial protagonismo. Cabrero, siempre a la vanguardia, tuvo nuevamente un campeonato nacional de esta disciplina, actividad realizada el pasado 7 de octubre en el gimnasio polideportivo municipal, la que contó con más de 250 jóvenes provenientes de 26 clubes. Con la organización a cargo del club deportivo cheerleader Dragones Cabrero y el apoyo del municipio, la actividad logró reunir bajo un mismo techo a los mejores exponentes del país. Una ardua tarea para el jurado que tuvo que deliberar esta competencia. El deporte cuenta con una estructura básica para cada una de las presentaciones, la que está compuesta por una voladora flyer, una base, una central, un cuidador y un poste quienes en total tienen la misión de generar una coreografía colectiva y aérea que impresiona al público, desbordando una envidiable energía. Finalmente, tras la rueda de presentaciones, la gran Copa Dragones, por el puntaje general del evento, se las dedicó el club Ranaiz de Lautaro, junto con la tradicional entrega de trofeos, medallas y pendones de recuerdo para el resto de los equipos que cerraron un exitoso y masivo campeonato nacional. Bien, y estas fueron las principales informaciones preparadas por el Departamento de Prensa de TBC Noticias. Agradecemos, por supuesto, su preferencia y compañía y recuerde que puede continuar informándose junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima edición, que tengan una excelente semana. Que estén muy bien. ¡Gracias!